Sin jugar un solo partido, el fútbol femenino de Pérez Celedón quedó sin opciones de clasificar a Juegos Deportivos Nacionales 2024. Para esta eliminatoria femenina, estaban preparados los equipos del Municipal Pérez Celedón y Suba Sports. La dirigencia lamenta la situación que los dejó sin el chance de buscar la clasificación. Los señores del comité, yo se lo dije a ellos, me dieron muchas ganas de llorar, sinceramente. Yo soy una persona muy emotiva, eso les transmito mucho a las chicas, un tema de motivación muy grande, siempre manejamos a nivel de Suba Sports. Y yo les decía a ellos, no es tanto lo que uno pueda manejar, es cómo les transmites o les comunicas a ellas que su sueño murió. Nosotros habíamos hecho un pequeño adelanto con algunas chicas que llegaron a los entrenamientos en algunos días ahí. Les habíamos comentado que había una situación complicada con el tema de Juegos Nacionales. Por ahí desde como mediados de enero, un viernes, sí recuerdo que fue un viernes, pero fue el día que comenzaron las eliminatorias de futsalas y otros deportes. Ese día nos convocaron a una reunión. Bueno, yo llegué primero, Verónica, la compañera del Pérez Celedón, la atenderon después porque tenía otros compromisos. Pero sí, la noticia muy, muy dolorosa ahora. Bueno, yo desde la experiencia que tengo en participar en el fútbol, que es mi actividad principal, que me doy cuenta la primera vez. De hecho, hablaba con Verónica Acuña hace unos días y en el 2014 creo que el fútbol femenino ha estado participando constantemente en Juegos Nacionales. Ahora nos quedamos fuera, no por un tema de eliminatoria, sino por un tema administrativo. El Comité de Deportes, mediante mensaje de WhatsApp, confirmó que hubo un tema administrativo que propició la situación.